El Nacer de Mi Alborada Lo ignora usted, lo sabe usted Sabía usted, que usted me dio noción del tiempo Me plantó en este planeta, con el sol de su sonrisa Y fulgores madrugadas, lo ignora usted No sabe cuántas cosas nacen por usted Sabía usted, que cuanto toca lo hace bello Y que es usted, ese poema cotidiano Quiero en su cuello navegar, a mis nostalgias enseñar Que un día mi beso la llegara a conquistar Sabía usted, que el sol se va Si usted se va, a descansar Y que no vuelve a amanecer, hasta que usted no se le ocurra Desperta 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 No sabe cuántas cosas nacen por usted Sabía usted, que cuanto toca lo hace bello Y que es usted, ese poema cotidiano Quiero en su cuello, quiero en su cuello navegar Quiero en su cuello navegar, a mis nostalgias enseñar Que un día mi beso la llegara a conquistar Sabía usted, que el sol se va Si usted se va, a descansar Y que no vuelve a amanecer, hasta que usted no se le ocurra Desperta Desperta ¿Sabía usted? 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 Gracias por ver el video.